¿Cuál fue la decisión de un hombre con una mujer? Y todo en el transcurso del día y en las noches la verdad es que no me expongo, entonces hasta el día de hoy te podría decir que de 2700 viajes que llevo, no he tenido una mala experiencia. Tengo mi trabajo fijo, pero joven, lo ocupo como el extra, pero no te creas, o sea, siempre es como el wow, no me había tocado una mujer, inclusive hasta luego los usuarios que cancelan por lo mismo de mí mismo, porque aparte te catalogan como mujer, no sabe manejar. ¿Cuál fue la decisión de un hombre con una mujer? ¿Cuál fue la decisión de un hombre con una mujer? Ya se cuenta es el machismo, a lo mejor ya no tanto, pero sí sigue existiendo, pero me han tocado usuarias increíbles que me han dicho, es que yo me quiero animar pero mi esposo no me deja, mi novio me dice que como cree que es súper peligroso, y no. La verdad es que yo se los puedo decir a las mujeres que a lo mejor o ya no estudiaron o no tienen como que tanto tiempo. La verdad es que es un muy buen trabajo, eres dueña de tu tiempo. Listo, ahora sí ya llegamos a tu destino. Muchas gracias, soy Atsiri, les recomiendo muchísimo manejar, pierdan el miedo y es un trabajo para todas. Saludos.